Radio ECA celebró ayer el acto de clausura y entrega de diplomas del proyecto de formación para la adquisición de competencias básicas curso 2015-2016. Este acto dirigido a personas desempleadas se llevó a cabo con la colaboración de la Consejalía de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Agüímez. En el acto de entrega de diplomas estuvieron presentes el alcalde de Agüímez, Óscar Hernández Suárez, la concejala de Servicios Sociales, Rita Esteves Monzón, el director de Radio ECA, Lucas López y May Ricard Esteban, delegada de Radio ECA en la comarca del sureste, además del alumnado que participó en el mismo y sus familiares. Desde Radio ECA se valoró positivamente el proyecto de búsqueda activa de empleo que se imparte en el municipio de Agüímez por tercer año consecutivo. 102 acciones formativas, 66 acciones formativas de lo que es el título de graduado en educación secundaria, algunas de aula abierta y también del programa Diferenciate, que muchos de ustedes ya han comenzado a formarse, esos módulos de autocontrol y autoconfianza con los que van a continuar pues esa diferenciación a la hora de no sólo tener el título de graduado en educación secundaria, sino afrontarse al día a día y a esa búsqueda de trabajo, esas puertas que se abren de empleo en el municipio o fuera de él. En el transcurso del acto una alumna de Radio ECA se dirigió al público presente para transmitir su testimonio personal en el que explicó que se decidió volver a retomar los estudios con el fin de obtener el título de secundaria para poder conseguir un trabajo objetivo que se puede conseguir con constancia y esfuerzo. Tras dos años de estudios y de mucho esfuerzo conseguí el diploma de graduado en secundaria con una nota media de sobresaliente y como ya tenía el hábito de estudiar me dije y ahora qué hago y así fue como me animé a comenzar mis estudios en bachillerato en el curso 2014-2015. En la actualidad sigo estudiando bachillerato a mi ritmo, despacio, puesto que el nivel es más difícil pero no imposible. Pero Radio ECA no sólo me aportó aprendizaje y estudio, también me pude enriquecer en la parte cultural, pues tuve la oportunidad de disfrutar de diferentes actividades que se organizan a lo largo del curso como asistir a la ópera, a la zarzuela, obras de teatro, excursiones y meriendas. El proyecto de formación para la adquisición de competencias básicas impartidos por Radio ECA tenía como objetivo ofrecer a personas desempleadas conocimientos en informática, inglés, formación laboral, actividad física saludable y educación infantil de cualificación profesional para posibilitar el acceso al mercado laboral en las mejores condiciones posibles.